Es un gusto estar el día de hoy participando en este acto. Hace muchísimo tiempo, creo que Julio hacía más de 30 años que no hay carrera funcionalial aquí en la intercambio de carreras, no me acuerdo. La década del 95, 98, cuando terminaba o estaba la administración del ex intendente, no recordé que se había hecho un trabajo similar que después por distintos motivos y causas que no vienen al caso hoy, no se pudo concretar y a partir de ahí los funcionales y el ejecutivo departamental empezaron a trabajar tratando de poder conseguir el anhelo de lo que es la carrera funcionalial y el régimen de concurso y acceso. Pero fundamentalmente, y quiero dejarlo medianamente claro, desde el 2005, cuando la administración del ex intendente de la CLUF asume que se empiece a trabajar y es como yo lo decía hace un rato, en el 2008 empezaron los primeros vestigios de reuniones con la junta departamental, el ejecutivo departamental, el gremio de la León, la Oficina Nacional de Servicios Civil, en alas de poder empezar a buscar la normativa que regulara el régimen de concurso y la carrera funcionalial de los funcionarios municipales. Se hizo un trabajo más comunado, como yo decía, se recorrieron todas las áreas de la estructura municipal, ediles, funcionarios municipales, representantes del Ejecutivo Técnico de Recursos Humanos y Oficina Nacional de Servicios Civil y lograron realizar la descripción del cargo. Se hizo una normativa del régimen de concurso, del régimen de ascensos, se trabajó hasta que llegó un punto que, bueno, hay veces que el diálogo no fluye con el caudal que tendría que fluir y lamentablemente no se pudo concretar en ese primer periodo de gobierno de 2005-2010 el anhelo que se había manejado. El Ejecutivo departamental retoma el gobierno en el periodo de 2010-2015 y se fija como premisa tratar de llevar adelante esa carrera funcionalidad que había quedado trunca y no había podido concretarse en el primer periodo. Motivos también llevaban a que la dificultad del asesoramiento de la Oficina Nacional de Servicios Civil porque estaba abocada a un trabajo muy fuerte de lo que era el gobierno nacional que impedían tener la frecuencia o la fluidez del trabajo que se requería en nuestro departamento para poder salir adelante con este tema. Se siguió trabajando y se hizo experiencia en lo que era el convenio colectivo cuando el ex intendente de la FLUF y los municipales acuerdan de poder dar estabilidad a los funcionarios municipales y es así que el año pasado, en el 2014, junio, julio del 2014 se firma ese convenio colectivo que permite dar permanencia a funcionarios en mayo del 2014 y creo que eso fue un icono muy importante para este trabajo en conjunto entre el gremio y el Ejecutivo y fue así que nos propusimos ya por el 26 de junio cuando asumimos la titularidad de la intendencia de que si no logramos llegar a un puerto en el trabajo con la Oficina Nacional de Servicios Civil por los tiempos que ella disponía lo concretamos o lo concretamos a esto a través de un convenio colectivo. Se siguió trabajando, teníamos el visto bueno del acuerdo normativo entre ADEON y la Intendencia y fue así que terminamos de redondear hace muy pocos días o terminaron de redondear hace muy pocos días lo que es toda la normativa que aquí se va a presentar y se va a acordar y bueno, en estos dos o tres últimos meses que nos quedan de gobierno para quien habla que quede sellado también en estas palabras el compromiso de que una vez que pueda ser informado por la Oficina de Recursos Humanos que así es como lo determina la normativa antes de irnos se pueda dar la orden de que se proceda a hacer el primer llamado a concurso independientemente si es administrativo, de servicio, técnico, profesional, alguno vamos a empezar para que el nuevo intendente se encuentre esta máquina en marcha que pueda ser una cosa que le pueda significar un buen viento para que la futura administración, el finqueño que venga le sea más fácil navegar así que bueno, vuelvo a repetir que esto es nada más y nada menos que un ícono muy importante para este ejecutivo de haber logrado estos dos convenios colectivos pero que también va de la mano de lo que ha sido la coherencia que ha tenido con el tratamiento creo yo y el trabajo con los funcionarios municipales porque ha sido fluido el diálogo se ha notado que se ha podido entender y comprender de ambas partes a través de ese diálogo las funciones de uno y otro y se han logrado muchísimas cosas esta administración ha cumplido con los funcionarios tratando de pagar y lo ha hecho creo siempre en los días en fecha se ha recuperado nuevamente la categoría financiera que permite que los funcionarios inclusive aquellos que son contratados que firman mes a mes puedan tener la posibilidad de acceder a un crédito que no era poca cosa porque no era posible eso y ha permitido también una cierta estabilidad de los funcionarios contratados donde la práctica política no ha sido sino que ha marcado en un norte para poder ingresar a esta administración así que bueno vuelvo a referirme en que estamos con una enorme felicidad por poder lograr esta firma de este convenio colectivo así que bueno nada más que empezar a poner en marcha esta máquina de concursos que permita la organización y que le dé normas claras y concretas a los funcionarios de lo que es la carrera al Ministerio del Trabajo el agradecimiento nuevamente por estar presente en este tipo de eventos y de actos porque nos respaldó la primera vez cuando el convenio colectivo de mayo del año pasado y este año está nuevamente con su presencia y con la firma de la Carta también respaldando este convenio así que el agradecimiento Castillo por estar presente hoy aquí el agradecimiento al Ministro Murdo porque siempre bueno desde ahora que es Ministro del Trabajo pero también cuando lo fue Presidente creo que ese ha sido muy cercano a la Comisión de la Carta muchas gracias